Yo Bellas Artes lo recuerdo como uno de los momentos más felices de mi vida, porque realmente tenía una barbaridad de amigos maravillosos, siempre estábamos juntos, los profesores, vamos, los quiero, porque es que fue absolutamente enriquecedor todo. De hecho, yo siempre lo aconsejo, la gente me dice, ¿qué estudio? Digo, ¿te gustan las artes? Digo, Bellas Artes, es maravilloso. Yo recuerdo Retrato, Carmen Grau con Pintura 2, la verdad es que los quiero a todos muchos, los considero los profesores, los compañeros, mi familia. El salto de la pintura a la moda fue en el trabajo final de carrera, bueno, el TFG, era la figura de la Femme Fatal en la pintura clásica del siglo XIX y XX. Y entonces, claro, ¿qué hacía? Cogía a mi mujer y la representaba estilos pictóricos del XIX y del XX. Y entonces, claro, yo me di cuenta y eran Femme Fatals, o sea, era Circe, Salomé, Lilith. Y yo me di, y entonces, claro, yo ya hice los montajes por internet y me di cuenta de que todo lo que fallaba era la ropa. Y decía, ¿qué fácil sería hacer estas composiciones si tuviese ropa auténtica de la época? Porque, claro, un vestido de principios de siglo yo me lo inventé y al final conseguí que pasase sin pena ni gloria. O sea, pero era muy difícil y yo decía, jolines, cómo me gustaría saber hacer ropa. Disfruto muchísimo, muchísimo confeccionando y considero que es una obra de arte hasta el trabajo manual de las puntadas de todo a mano. O sea, yo es que lo disfruto muchísimo. Para mí la ropa es una escultura, es esculpir a partir de tejido, texturas, colores, formas. Y además, realmente el tejido, si tú lo dejas caer, muchas veces no tiene ni cuerpo y tú tienes que entretelarlo, poner ballenas. Tienes que reforzar y ayudar para que coja esos cuerpos. Este curso mi mujer me apuntó a traición. Me levanto de la siesta y leo en mi correo. Ancor, finaliza tu inscripción para maestros de la costrillo. ¡Oh, no! ¿Qué hago yo ahora? ¿Qué hago yo? Y entonces, pues nada. Me armé de valor y dije, bueno, voy a disfrutar de los castings. Y nada, fui a divertirme y la verdad que... Yo era un terapia de choque, básicamente, porque yo no me atrevía. Pero la verdad que es que lo aconsejo porque incluso de los castings, pues mira, primero la terapia de choque. Luego empecé ya a conocer amigos, por ejemplo, Mili, Gabriel, Elena del concurso, Javier. Ya los conocí los castings y un montón de gente más. Y me sentía, pues como en familia, porque era gente que le gusta lo mismo que a mí, que es coser. Y yo con el concurso lo que he aprendido, en primer lugar, es a valorarme a mí mismo. Para mí lo más importante ha sido la experiencia, que ha sido absolutamente enriquecedora. Pero luego están los premios del concurso, que son 50.000 euros y un curso de estudio en la UPM, en el Centro Superior de Diseño de Madrid, de moda. Y entonces la verdad que es que solo tengo ganas de ir. Es que encima tengo asignaturas como corsetería, sastrería, o sea, todo lo que no sé. Y lo voy a aprender, porque claro, yo soy autodidacta. Los 50.000 euros por lo pronto los voy a esconder como si no existiesen. Y entonces, pues mira, quisiera invertir en mi futuro taller, en maquinaria, en montarme un negocio, y entonces hacer confección o medida, que es mi sueño, que es lo que más me gusta y me divierte. Es que a mí me gusta todo lo que haga el mundo materialmente más bello.